La tristeza del invierno Hace frío El viento llegó y destruyó todo No hay chicas en la calle Extraño tanto a mi país Pues vamos, vamos a mi querido Perú Ya, vamos, vamos Porque yo soy guapo Cuando me destaco Hola amigos Ya llegué a la casa de mi amigo Aquí en Cusco A ver, vamos a preparar chicha marrara Chicos, ¿qué tal? Primero vamos a cortar el maíz En pequeños trozos Ah, tú eres cocinero, ¿no? Claro, claro Una ollita, ¿cuál ollita va a ser? Esta, ¿no? Pina ¿Cuánto lo conseguiste? Lo más grande lo conseguí, 150 Ah, ya Uno parecido al tuyo Cadena Canela Canela Y eso es para los postios Una, una sabor a ver Así, así menos, creo Un poquito de azúcar Un poquito de azúcar ¿Azúcar tiene? Ya ¿Vienes a la casa para almorzar? He preparado arroz con frijoles Ay, qué rico Sí, ya voy, mamá Oye, chicos Voy a almorzar Nos vemos Chau 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 Chau